hola amigos bienvenidos al canal de recetas de mi mamá aquí estoy con una hermosa princesa estoy yo con una hermosa princesa me vino a visitar lía aquí hasta acá está conmigo y está feliz ella está feliz con la abuela ahí está cada rato se me queda viendo y me sonríe y ahí ya comenzó a conocer a la abuela verdad mi amor ya comenzó a conocerse a la abuela esta niña me va a venir a hacer travesuras le digo yo a yolanda ella me va a bajar muñecas ella me va a todos los juguetitos que estén ahí a la venta ella los va a bajar sí mi amor bueno aquí disfrutando de mi nieta verla crecer tan alegre que me la paso hoy con ella nunca había tenido una nieta entonces yo estoy feliz porque ahora sí ya ya tiene ya tengo en que entretenerme aquí cuando viene de visita pero ya aquí paso yo enseñando y estamos estoy muy contenta y agradecida a la vez con una de mis suscriptoras con marisa los saluditos marisa ya donde se encuentre yo subí a la capital en estos días y entonces ella me dio una sorpresota enorme y y bueno pues quisimos compartir con ustedes y y katy también porque katy no sabía ahorita de sorpresa entonces le dije venite vení para acá y vamos a te quiero enseñar algo y pues ella se vino ya no quería porque era ya 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 de noche pero vivimos cerquita entonces se vino y y vamos a abrir algo que le mandaron a esta princesa le mandaron un regalito a esta princesa bella ah ya no quiere y entonces vamos a mostrarles que es lo que váyase con su mamá entonces vamos a mostrarle a katy lo que viene acá nos siente que esta bolsita viene para lia ahí sí jajaja ahí está yonata también ahí sí ya vamos a ver entonces vamos a qué es eso de ese cuento que trae y ese es como que es para aire como que es para aire yo decía que era tal vez como que es que cuando están malos de la de los riñones que le ponen algo así ajajaja no levanta el regorito mi amor porque está tomando sus ojitos y van a chillar por eso sí porque a ella no le gusta que se le tapen sus ojitos pobrecita esa ría entonces vamos a mostrarle a los papás lo que viene acá para la princesa bueno lo que no le quede ustedes saben de que se puede guardar y ya ya lia está creciendo rápido si ustedes la ven hoy está esta cachetecita está bonita mi nena miren de que está creciendo ya no le quedaban estos trajecitos y ahora sí ya le quedan y ahorita miren le quedan y ya dejó unos que ya no le quedan los primeritos ya los dejaron ya casi porque le queda apretadito hay unos que le quedan cutos ya ajajaja ya está creciendo rápido entonces por eso te digo de que hay cositas que no le quedan y ya dentro de unos tres meses cuatro meses ya la beba ya se los va a estar poniendo si abuela denme ya mis zapatos así es de que viene de primerito denme ya mis zapatos unos zapatitos hermosos blanquitos miren esa belleza mira bien bonito mira los zapatitos tan bellos que bonitos vienen otros es que es que a ella la quieren poner coqueta miren esta belleza de Mickey Mickey no que bonito son de Mickey tan bellos no le cabe el pie no le cabe todavía no todavía no todavía no todavía no pero ya hay unos cinco meses sí ya no yo pienso que más al año tal vez no miren eso ay que bello miren esa belleza mira Katy también qué bonito qué lindo ay está precioso qué bonito mi amor es lindo ya tiene un vestido bello ahí está el otro anda tomándolo ahí acá viene otro ay viene otro hermoso miren esto ay le dio risa a ella le da risa le gustó a usted le gusta sí o no sí vaya otro gran vestido tan bonitos otra y por acá viene otro otro vestido de Lola ay tan bello mira es en Lola ella para unos cinco meses sí y acá si lo que pasa es que entre veces este ya le va a quedar será sí porque tiene unos ahí y uno lo que pasa es que como entre veces los niños o bien sea de que engorden demasiado o bien sea de que se estiren y engorden pero hay quienes que entre veces se quedan así chaparritos ahorita sí ahorita sí este sí le queda ese le queda cabrón mire cómo anda este todo cuto ay ya mi amor discúlpeme no estamos hablando mal de usted lo que pasa es que también ya le queda este ya le queda ay también mire y tu otra calcita se le cayó otra calcita ay ya te llegó una aquí está el otro ay este está hermoso este todavía no le queda verdad Katy este todavía no este ah es de los mismos ajá es un poquito lo que le falta ya pienso que a los tres meses le va a quedar ese verdad mira yo creo que sí porque como estos quedan bonitos así algo flojitos no muy apretados ay mira qué coqueta le viene en su pantaloncito de pana para el frío ese de pana tan lindo y acá le viene otro su gran vestido tan bello tan lindo es tan bonito y hay a pleitispa este ya le queda creo yo muy grande es un solito acá viene otra bolsita de Mickey para sus zapatitos está bien bonito para sus zapatillos de Mickey de Mickey uy aquí viene uno de pollitos un pollito un pollito un pollito acá viene para la pollita para el pollito vaya pollito este ya le queda está bonito tan lindo mira ah todavía no este le hace falta tal vez unos 15 días y ya le queda este viene con otra cosa adentro tan bello su suéter eso es un suéter ah pero trae adentro trae adentro ay mira ese si ya le queda ese si le queda hasta por decirse así ya que le quede un poquito apretadito y trae su pan ya le queda ya le queda ya le queda ya le queda vamos a ver si le queda esa chumpona si le queda ya le queda bueno ahorita no porque lo vamos a hacer llorar si ya está manoteada viene otro oh tan bello ahí vienen unas bellezas cuando esté más grandecita mira y si le trae bastante a la bolsita le trae bastante ajá ay este ya le queda ay mira mi amor que bonito tal vez entre un mes tal vez ya le quede hombre yo digo que ya le quede por unos 15 días ay que bello mira ese que bonito que bonito ay mi amor miren es una chaqueta pero estilo a los grandes a las chaquetas grandes esa está incluso va a ver de que es que yo siento que el día no va a ser como que aquellas aquellas niñas grandes que 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 mujeres no va a ser chaparrita yo siento que va a ser chiquitilla por Tati ajá como el tamaño de la Cati ajá no o sea pues yo siento que ella va a ser así chiquitita y va a tardar así chiquitita mira su vestidito tan bello mira con su calzoncita y encima le pone la chaqueta ay tan preciosa qué elegancia qué elegante ella luce con cualquiera cuando vaya a Francia la viene a una cena cuando vayamos a Estados Unidos a una bola ay mira le viene una sulicra miren es en cualquier ejercicio este ya le queda ajá ya ya le queda ya le queda ejercicio ya la leí haciendo sentadillas ay por Dios ahí viene pero esto qué es eso es para la cabeza pienso uno ay esto también no yo pienso que tal vez para que se lo ponga así es para ejercicio no sé fíjate mira esto yo me acuerdo esto ella no le queda ay mira le queda esta bien bonita le queda con aquella su ropita vamos pero esto para qué es pues no sé hay que verlo aquí se lee eso no eso no es para la cabecita no ay mira tan bello el ay viene el combo mira es con ribo qué es es con ribo qué lindo y viene su chaqueta qué chaqueta su chumpita es como suéter sí está bien bonita qué precioso pero eso para qué es entonces sí dijiste vos que es para hacer ejercicio eso es como que no sé aquí mete la cabecita y aquí las manitas no hombre no porque yo he visto líneas así ¿ve? sí puedo hacer pero ¿y para qué va a cargarse los trapos así? es como un top no lo creo no mira este está bello mira es juego también trae su calzonetita viene todo viene viene su calzoncita mira que te mandaron mi amor viene su calzoncita con el calzoncita y aparte trae su body ah su body está bonito le va a quedar ya grandecita está grande ajá está bonito y viene un último vestidito mira le vino un par de chanclas de pana bien lindas por ahí están mira qué precioso el vestido está bien bonito son bonitos están todo está bonito sinceramente todo está lindo y miren traía bastante esto díselo no son unos negritos yo por ahí los voy a buscar creo que los deje en algún lado ya los voy a buscar así es amigos de que quisimos compartir con ustedes esta belleza que recibió Lía recibió su Lía recibe una gran bolsa una enorme bolsa de ropa una bolsa inesperada están preciosos están los zapatitos y ahí queremos darle las gracias a Marisa a su familia saludos a Carlitos siempre me recuerdo de Carlitos pues yo ya tuve la oportunidad de conocerlos en persona aquí en la zona 1 y muchas gracias me dio gusto saludar a su hermano que también venía venía de Estados Unidos fue él quien me trajo la bolsa y muchísimas gracias muy amable por esas muestras de cariño para mi nieta le agradecemos mucho creo que Katy también está emocionada Jonathan igual ya la conocí yo ya la conocía solo yo si no solo a Katy me había ah porque tú te fuiste con mi mamá ese día si ella se fue andalona entonces amor esto es para la cabeza con este con este lo vamos a ver así creo yo si esto es para la cabeza es como un moño oh pero ya no se deja ya no se deja poner nada ya no quiere nada ya no quiere nada lo que pasa es que el día está acostumbrada a estar solo en un ladito y cuando viene aquí se siente por el calor pues entonces estamos muy agradecidos muchísimas gracias nos encantó la ropita pues ya mi nieta tiene ahí para está muy bonito todo gracias ahí a la suscriptora doña marisa igual ya la conocí también ajá muy agradecida con este detallazo este gran detallazo está bello está bien bonito para su bautizo sí para su bautizo está precioso bueno amigos yo creo que este van a dejar ya este video por acá gracias ahí a la persona que mandó esto la verdad de que no la conozco yo pero se ve la muestra de cariño verdad la que la que nos muestran por decirse así y pues este gracias ahí un fuerte saludo y nos vemos hasta la próxima igual forma a todos los que ven este video nos vemos hasta la próxima adiós bendiciones